Bienvenidos a este nuevo Mates con Historia. Un saludo. Hoy, domingo 11 de septiembre de 2022. Vamos a dedicarlo al golpe de estado del 6 de septiembre de 1930, un tema que nos había pasado, no nos habíamos detenido. Pero antes, comparto con ustedes una anécdota, bueno, a raíz de la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. Claro, nosotros en Mates con Historia, en estos dos años y pico que llevamos, hemos aludido más de una vez a la relación con el Imperio Británico en su momento, incluso con un último episodio en Malvinas. Entonces, el otro día en clase, un alumno seguidor de Mates con Historia me tira ahí empezando la clase y, profe, ¿qué opina? ¿Qué opina de la muerte de la reina? Vieron ustedes que, en el ámbito de las redes sociales o de los medios de comunicación, bueno, hay de todo, ¿no?, en cuanto a las opiniones. Yo fui muy claro y por eso traigo aquí esta anécdota. Nosotros, los católicos y sobre todo el pueblo argentino, siempre ha dado muestras a lo largo de los siglos de valores de mucha magnanimidad, generosidad, no nos guía el rencor ni el odio, ni la venganza a nosotros. Hemos dado pruebas sobradas a lo largo de estos dos siglos y pico como nación independiente de que nos impulsa el amor. Entonces, uno no se regodea ni con la desgracia ajena, ni mucho menos. Y recuerdo, o recordaba, respondiendo a la pregunta de mi alumno, adelante de todos, en el curso, creo que fue Jauretche o José María Rosa, tiene una frase muy linda que dice algo así, es decir, para descifrar el patriotismo que a nosotros nos estimula, no un patriotismo malsano. Decía Jauretche, cuando el soldado va a la guerra, va al frente de batalla, no lo motiva, no lo motoriza tanto el odio hacia quien tiene enfrente, sino el gran amor que tiene por aquello que dejó a sus espaldas. ¿Se entiende? Me parece algo muy lindo que debemos siempre tener presente, ¿no? A nosotros nos mueve no el odio, ni el rencor, ni la envidia por el que está enfrente, sino el amor por aquello que constituye nuestra heredad común, nuestra patria, ¿no? Y la verdad que los ingleses han sido patriotas, a su modo, a su modo ahí, le vamos a dedicar un mates con historia dado a la trascendencia mundial que ha tenido el suceso de la muerte de Isabel II y el ascenso al trono de su hijo, el actual rey Carlos III, ¿sí? Déjenme un par de semanas y vamos a ir, después de que pase toda esta espuma mediática, para hacer un análisis interesante, porque hay muchas, muchas cuestiones, ¿no? Muchas cuestiones. Dicho esto, pasamos al tema, porque el 6 de septiembre se cumplió un aniversario de ese golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen, 6 de septiembre de 1930. El general, un general del ejército argentino, José Félix Uriburu, vamos a tratar de poner imágenes de los protagonistas que vamos a mencionar, se levanta desde el regimiento, desde uno de los regimientos asentados en la zona del Campo de Mayo, marcha sobre Buenos Aires y produce el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen, lo hemos tratado a Hipólito Yrigoyen, le dedicamos dos mates con historia, saben ustedes que yo rescato mucho la figura de él. Se produce el derrocamiento, Hipólito Yrigoyen es incluso encarcelado por un periodo de tiempo en la isla Martín García y va a morir el 3 de julio de 1933, ¿no? Acompañado por una enorme multitud. Hoy voy a hablar, voy a leer un poquito de José María Rosa, historia argentina de José María Rosa, que tiene una parte muy apropiada, una pincelada de protagonistas de esta jornada, ¿quién era José Félix Uriburu? ¿Quién era otro general que había sido ministro de guerra con el presidente Marcelo Torcuato de Algar? Me estoy refiriendo a Agustín P. Justo, que luego va a ser presidente durante seis años. Y también el rol de Juan Domingo Perón en ese golpe. El capitán Juan Domingo Perón va a participar del golpe. y también un personaje que luego va a formar o a fundar el Partido Demócrata Progresista, un político rosarino, Lisandro de la Torre. Y después voy a hacer referencia a este libro. Perdón, doctor Carlos Bukovac, nunca tuve oportunidad de recomendar este libro. Su autor, mi amigo y colega y docente en la Cátedra de Historia Constitucional de Argentina, Carlos Bukovac, El Corporativismo en la Argentina. El Corporativismo en la Argentina es un libro que yo recomiendo, tiene todas las ideas, llamémosle corporativistas, dentro de las cuales obviamente figura lo que va a ser un poco un intento de reforma constitucional, intento fallido, por otro lado, que va a impulsar José Félix Uriburu en su breve periodo de gobierno. Va a ser presidente provisional desde septiembre de 1930 hasta febrero de 1932, en el que entrega el mando presidencial a Agustín P. Justo. Entonces, siempre queda en el imaginario social argentino que, bueno, se trata del primer golpe de Estado, que inicia un periodo luctuoso de intervención de militarismo, de golpes de Estado repetidos. Sí y no. A ver, si vamos al caso del primer golpe de Estado en la Argentina, lo da José de San Martín el 8 de octubre de 1812, si vamos a ser puristas. También he dicho, al hablar de la Unión Cívica Radical, que la Unión Cívica Radical, la Unión Cívica Radical, se cansó de hacer golpes de Estado. Lo que pasa es que fracasaron todos. Pero las revoluciones de 1890, 1893, 1895, 1903, 1905, se hicieron contra gobiernos constitucionales. Digo esto porque mis amigos radicales se olvidan. Se olvidan. No quiero creer que golpe de Estado condenable es cuando el derrocado es de mi palo y golpe de Estado vindicable o rescatable es cuando es contra el enemigo. Si caemos en esa tesitura no se salva nadie en la Argentina. Pero siempre ha quedado como, bueno, que este general con esos bigotes están al estilo prusiano, no es que yo quiera parecer, claro. Pero la imagen de José Félix Uribur, que más o menos todos conocemos, pero no se tiene demasiada idea de cuál era su proyecto político, si es que lo había. Yo siempre manejé la hipótesis que, de alguna manera, el revisionismo histórico me enseñó, y me parece que es válida, que acá se da ya algo que después se va a dar también en 1955, el derrocamiento de Perón. Fíjense, ¿no? Las similitudes, Perón y Ligoyen, y este golpe con el golpe del 55. Un sector nacionalista, patriótico, sectores católicos, intelectuales, revisionistas, es utilizado como mascarón de prueba, como cara visible, que habrá de pasar a la historia como el malo, el cuco, porque fíjense ustedes que el malo es Uriburgo, no quien termina siendo dueño del golpe o la revolución que va a ser justo, ¿no? Y cumplida esa misión primera del trabajo sucio, ese sector es removido, ese sector es arrinconado primero, ninguneado después, hostilizado finalmente, y derrocado en un golpe palaciego. Va a pasar con Uriburu, aunque va a tomar un año y medio, y luego va a pasar con Lonardi, Eduardo Lonardi, que apenas va a gobernar el país, un mes y medio, un mes y medio, ¿no? Es una idea que yo tengo, es opinable, por supuesto que es opinable, yo la comparto con ustedes, ¿no? Entonces, me parecía interesante porque José María Rosa acá tiene consideraciones a la persona, un perfil, digamos, de quién era Uriburu. José María Rosa fue aparte testigo, o él, en vida, de esta fecha, ¿no? Justo, y alguna mención a la participación de Perón y del posicionamiento de entonces Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre luego va a tener protagonismo durante el gobierno de Justo por la cuestión de las carnes, ¿no? El sistema de corrupción vinculado a la exportación de carnes a través del frigorífico británico. Fíjense, uno no busca esta conexión con la política exterior británica, pero la realidad es que estamos infiltrados de cabo a rabo por esta presencia, ¿no? Dice Uriburu, un perfecto caballero, hasta conspirando, lo ve el capitán Juan Perón. Perón habría dicho, no es que habría dicho, lo cita acá, un libro que yo, en realidad, en realidad, las citas que van a venir de que hace José María Rosa de Perón, dice lo que yo vi, que es una cita o un apéndice en un libro de otro militar, José María Sarove, José María Sarove, que era un general, que todos coinciden en entender que fue un poco el mentor de Juan Domingo Perón, o sea, José María Sarove, militar, nacionalista, de la década del 20 y de la década del 30, alguien que influyó mucho en el pensamiento de Juan Domingo Perón. Entonces, volvamos a Uriburu, ¿cómo lo define Perón? Un perfecto caballero hasta conspirando. Lo ve el capitán Juan Perón, quien, con algunas reservas, se comprometió a acompañarlo. Perón después va a decir que él era joven y que, de alguna manera, tenía una imagen trastocada de lo que significaba Hipólito Yrigoyen y que se arrepentía de haber prestado su colaboración en aquel golpe. Pero lo cierto es que participó. Uriburu admiraba el orden y la jerarquía que vio en la Alemania de antes de la guerra, en cuyos regimientos imperiales perfeccionó su educación. Soldado hasta la médula, su libro de cabecera era el reglamento de conducción de la infantería. Perdón, no, pero a veces, claro, el militar argentino tiene estas vetas, quizá muy crucianas, quizá muy crucianas. Entonces, soldado hasta la médula, su libro de cabecera era el reglamento para la conducción de la infantería. Pero no puede considerársele un profesional, ojo con este término, en el sentido germánico que Riccieri daba a la denominación. Riccieri. Pedro Pablo Riccieri era un militar rosarino. Va a ser el que va a impulsar el servicio militar obligatorio. Le vamos a dedicar un mates con historia a ese personaje tan particular, ¿no? Como ven, Rosario tiene para todos gustos, ¿no? Ya acabo de citar a Lisandro de la Torre y ahora a Pablo Riccieri, que fue ministro de guerra de Julio Argentino Roca. Había hecho política José Félix Uriburgo. Atención mis amigos radicales, que no quieren que omiten estos datos, ¿no? Había hecho política y la seguía haciendo. Revolucionario en el 90, José Félix Uriburgo fue uno de los que se alzó en 1890. Ya vamos a explayarnos sobre esto. Cuando revistaba de subteniente en el primero de infantería, porque dicho sea de paso, la Unión Cívica Radical provoca esa revolución contra el gobierno constitucional de Miguel Juárez Selman recurriendo a parte de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Es la historia. Fue diputado por su salta natal como coronel en actividad y ya general candidato a diputado por la capital en la lista demócrata progresista en 1920. O sea, era un tipo que más que del ejército venía de la política, podemos decir, ¿no? Conocían esta faceta de José Félix Uriburgo. Yo, la verdad que lo había olvidado esto, ¿no? Su larga estadía en Alemania no le había quitado el tipo del militar político argentino. O quizá fue un precursor del militar que llama política a lo que no le gusta, pero no a lo que le gusta. En su frecuente trato con Lugones, Leopoldo Lugones, el escritor, ¿no? Oyó que el electoralismo llevaba al comunismo y un gobierno militar basado en el patriotismo y la disciplina acompañado de un parlamento de técnicos, tal vez fuera la solución. Leyó en la Nueva República, de la que era suscriptor y asistía a sus cenas, que el voto obligatorio de los indiferentes y analfabetos y el materialismo logrero de los políticos retardaba el advenimiento del nacionalismo integral con su jerarquía de valores nacionales. Hemos hablado de las diferencias entre el nacionalismo y el peronismo y el peronismo, por ejemplo, ¿no? En realidad no tenía pensamiento político definido. Esto dice José María Rosa de José Félix Urigú. En realidad no tenía pensamiento político definido. Tal vez no supiese con precisión lo que quería, pero sabía con tenacidad lo que no quería, expresado en una palabra que pronunciaba con boca desdeñosa. Su ambición era ganarse la estatua, lo dijo muchas veces, que indudablemente le levantaría la posteridad al hombre que acabase con los políticos radicales, conservadores, socialistas, independientes, porque en eso no hacía distingo. No parece haber aspirado al poder por el poder mismo, porque será gobernante provisional. Es cierto, él asume la presidencia provisional de la República. En un primer momento pensó llamarse dictador. Estamos hablando de una época en la que gobernaba Benito Mussolini en Italia. Adolfo Hitler está a tres años de tomar el poder en Alemania. Buena parte de la intelectualidad argentina vinculada con el socialismo, el anarquismo y el marxismo veían con agrado la dictadura de José Stalin, para ubicarnos en el momento. Pero dice, en un primer momento pensó llamarse dictador. ¿Para qué andar con tapujos si su misión sería dictatorial? Pero Matías Sánchez Sorondo lo convenció de que no usara palabras de mala acústica, ya que la dictadura no está en el nombre sino en los hechos. Podía ser dictador con el título de presidente y al amparo de la constitución, como lo fueron, por otra parte, todos los gobernantes de Mefestoria. Y sí, Mitre, Sarmiento, ya lo hemos visto, pero eran demócratas. En fin, José Félix Zuliburú. Y Agustín Pejusto. Agustín Pejusto, el militar que, por supuesto que también hacía política, todos hacían política, pero justo ya no es expresión militar de nacionalismo católico, sino de los sectores tradicionales del liberalismo político argentino, los grandes medios de prensa, los círculos sociales a los que ya hemos aludido muchas veces, los que habían fundado y deseaban preservar esa Argentina de la generación del 80, a la que el radicalismo irigoyenista, el radicalismo irigoyenista había hecho tambalear un poco, había hecho tambalear un poco. Por tanto, ambos coincidían en que había que sacar irigoyen. Pero justo está agazapado, de hecho no va a ocupar cargos en esta primera etapa revolucionaria y se reserva ser quien se quede con la posta. Había sido un excelente director del colegio militar y un gran ministro de guerra, sus camaradas lo tenían por un profesional, pero era un político muy astuto, en la excepción formal de la palabra, que aplicaba al arte los temas aprendidos en la escuela de guerra. Maniobraba con habilidad, formaba planes de largo alcance y sabía esperar el momento oportuno para dar la batalla. Pero también era soldado, aunque su físico rechoncho, boca sonriente, ademanes pausados y voz amable, no daban la imagen clásica del militar. Vamos a tratar de poner imágenes, ¿no? Sin embargo tenía sus virtudes esenciales, coraje y dominio de sí mismo. Había elegido la carrera de las armas, pero triunfó en la de los honores. Político por vocación, ambicioso por naturaleza, liberal, inquieto, cauteloso y maniobrero, lo ve Carlos Ibarguren. Su inteligencia, su astucia e ilustración lo habían dotado de superiores condiciones para la política y el gobierno. En fin, Agustín Pejusto. ¿Y qué dice José María Rosa respecto de esto de la participación de Perón? A diferencia de lo que dicen otros autores, que Perón no habría tenido más que un rol irrelevante como militar cuando su institución, el ejército, sale a las calles. José María Rosa analiza muy detenidamente, yo les recomiendo que vayan a él en caso de profundizar esto, que no, no fue así. De hecho mantuvo reuniones en las que estaban José Félix Uribur, Perón y por supuesto otros militares. Dice José María Rosa, a fines de junio de 1930, el mayor Ángel Solaris solicitaba del capitán Juan Perón agregado al Estado Mayor del Ejército que concurriera a una reunión de militares en actividad con el general Uribur. El capitán, como todos o casi todos los oficiales, estaba convencido por la propaganda unicorde de que una banda de ladrones se había apoderado del gobierno. Y acá lo cita a Perón en este apéndice del libro de José María Sarove, ¿no? Yo en aquella época era un joven y estaba en contra de Yrigoyen, explicaría 23 años después, porque hasta me habían, hasta a mí habían llegado rumores, porque no había nadie que los desmintiera y dijera la verdad. Rodríguez Jauregui se había robado el Consejo Nacional de Educación. El señor Claps parece que se desayunaba con durbientes de los ferrocarines del Estado. Benavides era también un ladrón. El señor Rodríguez Yrigoyen era el que había hecho más plata. Vino, está Perón, ¿no? Está diciendo esto. Vino la revolución, lo echaron a Yrigoyen, lo metieron preso, hacen unas investigaciones en que le revisaron hasta los colchones a los acusados y a ninguno pudo probarse de nada. Esta elección deberá ser terrible para los argentinos, porque después, cuando murió, Yrigoyen, ¿no? Un millón de personas fueron a acompañarle, un millón que faltó en la plaza el día de la revolución. Entonces, es interesante esto de Perón, que después, de alguna manera, manifiesta su arrepentimiento. ¿no? En esa jornada, quizá porque después vino, después va a venir la década infame durante el gobierno de Agustín Pejusto y ahí se dio cuenta de que esa revolución, quizá con buenos principios, bien inspirada, termina siendo objeto de los que querían retornar a la Argentina de 1880, ¿sí? Y lo de Lisandro de la Torre, dice, el hombre a quien más admiraba Uriburu en toda la Argentina era Lisandro de la Torre. Amistad nacida el 26 de julio de 1890, cuando Uriburu, de 19 años, se había sublevado contra el gobierno de Juárez Selma y de la Torre, que acababa de recibirse, perdón, de recibir a los 23 años el título de abogado, Remington al hombro custodiaba por orden de Alem el caserón del parque. Ambos eran muchachitos, jóvenes, que participaron en la Revolución del 90. La vida hizo de aquel un militar, del otro un estanciero político, lo que no optó para que Uriburu aprovechase las estadas desde la Torre en Buenos Aires para embelezarse con los brillantes y demoledores análisis político que hacía en el Jockey Club, el restaurante de Monte o la casa de directos amigos. En 1915 se plegó, los militares en actividad podían hacerlo entonces, a la candidatura presidencial desde la Torre lanzada por Mariano de María. Fue diputado Uriburu, fue diputado la torrista por su salta natal, lo habíamos dicho antes, y en 1920 aceptó infructuosamente que su nombre se incluyese en la capital en la lista de diputados nacionales que encabezaba Lisandro de la Torre. Que la mentalidad de de la Torre siguiese liberal como en los años de Alem y en la revolución del parque y Uriburu se hubiese inclinado a un autoritarismo antipopular no hacía mella esta admiración. De la Torre jamás hablaba de filosofía política ni parecía interesarse por libros o artículos de temas generales. No le importaba lo que pensaran los demás, su interés era criticar lo que hacían los gobiernos. ¿Cómo no creer que ese hombre que no encontraba acierto en ninguna medida administrativa y las criticaba con inteligencia no era un gran estadista, privado por un injusto destino para demostrar sus condiciones de gobernante? Claro, en sus exposiciones convincente, enérgico, de vida sencilla y costumbres austeras de la Torre, era para Uriburu el más honrado de los políticos, tan honrado que nunca pudo ganar una elección. Bueno, en fin, por supuesto que ya saben ustedes, José María Rosa es una garantía a la hora del tratamiento de estos temas y por supuesto la revolución de 1930 al que le dedican varios capítulos, ¿no? Todas las tratativas previas, su crítica a los sectores nacionalistas del ejército que se equivocan al valorar el rol de Yrigoyen, se equivocan al valorar el rol de Yrigoyen, no lo ven, son reales de esta creación de una atmósfera conspirativa que va a beneficiar a los sectores liberales del ejército, un año y medio después. Y vamos a lo que dice el doctor Carlos Bukovac en su libro que recomiendo el corporativismo en la Argentina como para ir cerrando este mate con historia. Por supuesto que también analiza el proyecto constitucional de reforma de la constitución que va a esgrimir José Félix Uriburu y un poco también cita a José María Zarobe dice Uriburu era consciente de la necesidad de establecer una alianza con otros sectores como el liderado por el general Agustín Justo quien venía de ser ministro de guerra y representaba el sector más liberal del ejército ante el peso que aún conservaba en el aparato militar el radicalismo. En consecuencia Uriburu se vio obligado a negociar y a modificar a instancias de Justo y del teniente coronel Zarobe la proclama va a haber una proclama revolucionaria pocos días después ¿no? Entonces importante lo que dice Bukovac Uriburu se vio obligado a negociar y a modificar a instancias de Justo y de Zarobe la proclama que lanzaría apenas asumido el poder que originalmente había sido redactada por Lugones en la misma diluía el contenido reformista mientras asumía dos claros compromisos que limitarían profundamente su carrera política el compromiso de defender la constitución la constitución liberal ¿sí? la de 1853 y el de que los miembros del nuevo gobierno no ocupasen cargo alguno en los sucesivos en el sucesivo gobierno normalizado por lo demás el manifiesto se presentaba como un acto patriótico de las fuerzas armadas en respuesta al clamor del pueblo abundando en detalles acerca del mal que representaba el flasquelo irigoyenista poniendo fin a tanto oprobio y evitando así el derrumbe definitivo de la nación en pocas palabras denigración del enemigo derrotado exaltación de las fuerzas victoriosas que intervienen en nombre de la patria y del pueblo atrás quedaba el párrafo fíjense atrás quedaba el párrafo reformista eliminado de la proclama por expreso pedido de justo en el mismo se afirmaba pero esto fue eliminado constituirá pues una preocupación fundamental del gobierno provisorio encarar las necesarias reformas de orden institucional que serán sometidas al país en su momento para que el elegir a sus legítimas autoridades y representantes pueda descansar en la confianza de que su organización política y constitucional garantizará plenamente para el futuro el regular funcionamiento de dichas instituciones ¿qué nos quiere decir Carlos Bukovac en algo que hemos charlado con él personalmente? que Uriburu también representa un sentir bastante importante en esa época en Argentina y en otras partes del mundo como hemos mencionado de un cierto hartazgo con esta democracia liberal burguesa lo hemos analizado cuando vimos al pensamiento de Arturo Sampaio esta cosa del gobierno representativo que que tenía sus falencias hay que decirlo ¿no? esos representantes idílicos ¿no? ¿a quién representaban? ¿representaban a quienes lo votaban? claro el nacionalismo de Uriburu cree que el problema vino por la ley San Espeña de sufragio universal secreto obligatorio otros pensamos que no era precisamente por eso sino por la tergiversación de un sistema representativo que se representaba a sí mismo que se representaba a sí mismo y por eso la idea de un corporativismo semicorporativismo si quieren que no va a cuajar que no va a cuajar es decir una representación que no quede solo en manos de los políticos profesionales sino que además obedezca también a la representación de sectores de la vida comunitaria que tienen actuación tan relevante y tan legítima como un partido político pero que representan otros intereses pero que por representar otros intereses sectoriales no tiene por qué quedar fuera de la representación política sindicatos cámaras empresariales colegios profesionales la iglesia el ejército la universidad en fin por dar alguno digo es un tema para reflexionar y sobre el cual se puede discutir se puede discutir claro esa jugada ese salto no convenía a quienes observaban en el proceso que habían aplaudido al general Uriburu en su paso por rumbo a la Casa Rosada porque va a destituir a la chusma radical pero que en cuanto empezó a dar señales de un cambio institucional profundo de raíz de transparencia en la gestión pública etcétera etcétera le van a soltar la mano le van a soltar la mano general muy bien usted quizás esté para la estatua que tanto quería ya cumplió su rol ahora es hora de que la revolución quede en manos de los que siempre tuvieron en sus manos el manejo de las cosas públicas bueno espero haberles hecho un video interesante sobre este tema el 6 de septiembre de 1930 y les agradezco a todos la difusión pongan like en los videos eso nos ayuda por estas cuestiones de YouTube para que se difunda aún más y nos vemos la próxima si Dios quiere que estén bien gracias